Más accidentes vehiculares, vea usted estas imágenes, es el momento exacto en el que bomberos municipales departamentales tratan de rescatar con vida al piloto de un transporte pesado. Él perdió el control y cayó al abismo en un barranco de aproximadamente 15 metros de profundidad. Vea cómo ha quedado este vehículo en estos escombros y el piloto quedó entre los hierros retorcidos. Acá está el trabajo de los bomberos voluntarios en el lugar que buscan trasladar al piloto al hospital de San Arate. Es importante hacer referencia a que este accidente vehicular se ha registrado sobre el kilómetro 37 de la ruta al Atlántico. Vea usted el trabajo que están haciendo los socorristas. Tanto bomberos voluntarios como los bomberos municipales departamentales se han unido para tratar de rescatar con vida al conductor. Vea cómo ha quedado este camión. Prácticamente se fue al abismo, se precipitó en esta área boscosa. ¿Qué ocurrió? Se desconoce. Podría haber incidido el tema de la lluvia, la excesiva velocidad o algún problema mecánico en el transporte para que ocurriera lo siguiente. Afortunadamente, este se queda varado sobre uno de los árboles que estaba en el lugar y no ocurre otra tragedia. El piloto está gravemente herido y buscan rescatarlo de este espacio boscoso para posteriormente trasladarlo a un centro asistencial. El piloto logró ser identificado como José Pinto y es originario de Zacapa. Él se dirigía a la capital en busca del trabajo y va a entregar mercadería. Además, se ha dado a conocer que uno de los carriles con dirección a la ciudad está totalmente bloqueado. Esto ocurre en el kilómetro 37 de la ruta al Atlántico. Vemos ahí dos unidades de los socorristas quienes están realizando este trabajo de rescate. También hay presencia de agentes de la Policía Nacional Civil para aportar en el rescate de este hombre. Un trabajo bastante significativo el que están realizando los socorristas para trasladar a este hombre a un centro asistencial. Gracias por ver el video.